¿Qué es el doctorado internacional? El alumno postdoc creo que lo que puedo aportar es multidisciplinariedad, una palabra que integra muchos enfoques. De hecho, debido a la capacidad de la computación cada vez más rápida, de hecho el conocimiento científico se va a multiplicar por 100 en tan solo 50 años. Creo que para poder dar soluciones de éxito realmente contundentes, sólidos y sostenibles, tenemos que afrontar problemas y dar soluciones desde diferentes enfoques, tal y como he dicho antes, multidisciplinares. ¿Qué es el doctorado internacional? Darle seis vueltas al mundo no es suficiente. Si tú le das seis vueltas al mundo en la séptima, creo que es cuando realmente empiezas a entender esto de qué va. Pero como el ser humano está diseñado para vivir en 150 kilómetros a la redonda, hay muchas cosas que no podemos entender si realmente no lo vemos con nuestros ojos. Pero sin embargo, claro, hay que ir, cuesta dinero, es un esfuerzo, lleva mucho tiempo. Creo que es muy importante viajar y para viajar hay que tener una determinación muy importante y saber realmente qué quieres hacer en tu vida. Alicante cumple el sueño de muchas personas. Tiene unas condiciones climatológicas envidiables. La calidad de vida aquí es extraordinariamente alta. Hay que salir fuera y no estar aquí para poder entender que eso de verdad es así. Y además, tenemos unas comunicaciones avanzadísimas. Un aeropuerto que directamente conecta con muchos puntos de Europa, por lo que podemos acceder realmente a cualquier lugar del mundo en espacios de tiempo bastante cortos. Alicante es una ciudad estimulante. El carácter de la gente es súper abierta. La gente es majísima. Creo que es un punto de atracción para gente que busca un estímulo y entre todos realmente podamos hacer una mella en el mundo y poner Alicante donde realmente se merece. Pues te voy a ser muy franco. Nos han vendido en la tele de que todos los países son diferentes, diferentes formas de vida, diferentes estilos, cultura, pero en el fondo somos iguales. O sea, una de las cosas que más me sorprendió de Tokio es que es igual que aquí. A lo mejor hay matices que está escrito en otro idioma, pero realmente los comportamientos son bastante parecidos. Igual la globalización tiene algo que ver ahí. Entonces la respuesta a la pregunta es que realmente las personas somos personas y como personas que somos nos comportamos de maneras en el fondo muy similares. Por tanto, es importante entender de que no somos más y menos que nadie. No tenemos que tener tapujos de ninguna forma porque en el fondo somos una comunidad global y gracias a Internet eso se está viendo cada vez más. Hombre, esta respuesta suele dar mucha polémica, pero te voy a ser muy franco. En líneas generales yo pienso que no se sabe utilizar Internet todavía. De hecho, creo que Internet todavía se utiliza muy a nivel local. Es decir, si tienes tu página en una red social importante o tus emails, casi siempre te relacionas con las mismas personas y esas mismas personas están en un espacio geográfico cercano cuando Internet es mundial. Es decir, en el año 2003 quería visitar China e hice lo que para mí es obvio, comprar el paquete vacacional en Malasia. Es decir, si quiero ir a China puedo partir mi viaje desde cualquier punto. ¿Por qué Malasia? Pues porque hay muchísimos chinos que van a China, porque los hoteles a los que vas son chinos, porque la comida que vas a comer es China de verdad y porque vas a vivir una experiencia china de verdad a un precio realmente correspondiente, no los precios elevados que estamos pagando en otros sitios. Entonces, realmente pienso que Internet todavía está empezando y no estamos realmente sacando todos los frutos que la red nos da por el simple hecho de que estamos diseñados hace millones de años y nuestra biología sigue operando a nivel puramente local. Hombre, me sigue marcando y a lo mejor esta respuesta te da un poco de envidia, pero opero a nivel puramente mundial, participo en los congresos científicos más relevantes en todo el mundo, doy ponencias en Japón, Australia, Taiwán, ahora me voy a Lima, Miami, Perú, California. Creo que es el hecho de poder tener el privilegio de que incluso me paguen para ir a estos sitios. Pero todo esto viene basado en el hecho de que sé lo que quiero y entonces mi vida está diseñada para poder vivirla plenamente como siempre he querido hacer. Que si creo que cualquier persona puede conseguir lo que quiera, claro que sí, hombre. Cualquier persona puede conseguir lo que quiera, firmemente sí. Lo que pasa es que a veces hay que decirle a la gente cómo hacerlo. O sea, tú puedes conseguir lo que quieras. Eso está más claro que el agua. Entiéndelo de una vez por todas. Y además, te voy a decir una cosa. El día 12 de septiembre en Alicante, en TEDxLucentum, te vamos a enseñar cómo hacerlo. A veces no es tan obvio, aunque sea muy sencillo. Y vamos a intentar poner de manifiesto cuáles son realmente los aspectos fundamentales y críticos sobre los que hay que trabajar para conseguir lo que tú quieras. El día 12 de septiembre en Alicante, veamos a ver el web site TEDxLucentum. Vamos a transmitir al mundo y posicionar Alicante en la escala global a través de la conocimiento avanzada. Nos vemos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!